Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aries es el signo que más me apoya, el signo que más me oye, que más vista me regala. Muchísimas gracias por todo ese cariño, por todo ese amor a todas las personas maravillosas que siempre están pendientes de mis lecturas. Esta es la lectura para el mes de noviembre. Yo espero que a las personas que siempre me apoyan les resuene y a las personas también que me oyen por primera vez también que les resuene y que les guste lo que ustedes van a oír. Muchísimas gracias por todo ese cariño maravilloso. Las personas que fin de semana tras fin de semana están pendientes a mis videos. Otra cosita que tenía para decirles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Me pueden estar oyendo, bueno perdón, siguiendo también en mi otro canal Rituales Infinitamente Poderosos en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Próximamente ya van a estar encontrando más videos y más trabajos de rituales que voy a estar subiendo próximamente. Ya los estoy preparando, los estoy editando y grabando. Para las personas que no sabían pueden estarme contactando a través de un WhatsApp escrito, a través de un mensaje de texto si viven en los Estados Unidos y a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto van a aparecer en el intro del canal donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Tienen que tener bastante cuidado. Si ustedes sacan sus datos de aquí del canal no van a tener ningún problema, pero me han llegado muchas denuncias de que hay muchas personas haciéndose pasar por mí y la mejor manera de ustedes evitar caer en una estafa o en un fraude es sacando los datos de aquí del canal, no de ninguna otra red social. Yo sí tengo otras redes sociales, pero la verdad es que por ahí es que las personas están haciendo pasar lamentablemente por mí. Así que para que estén a salvos, si usted no saca los datos de aquí del canal, mejor ni contacte a ningún número que encuentre por ahí, ¿ok? Por cualquier red social. Otra cosa que les quería decir junto con estas lecturas, voy a estar subiendo las lecturas semanales como siempre, así que la pueden estar esperando. Bueno, dicho todo esto, vamos a estar empezando. Vamos a ver mis espíritus, que no sea yo sino ustedes. Por favor, debélenme el futuro para mis adorados arianos y arianas de mi corazón que tanto amo y les agradezco por su apoyo. Lo primero que yo estoy viendo para mis adorados arianos y arianas para el mes de noviembre es que usted va a estar limpiando mucho todo lo que tiene que ver su casa. Veo que Aries también va a estar haciendo mucha magia de liberación, prendiendo velas, haciéndose baños, limpiando como su casa o su negocio. Aquí yo estoy viendo que usted se despega muchas cosas negativas que usted tenía. Incluso veo que ustedes logran devolver negatividades a sus enemigos, ¿ok? Aquí yo estoy viendo que Aries tenía sueños o deseos o anhelos desde hace muchísimo tiempo y veo que cosas que parecían imposibles que nunca se iban a estar logrando, veo que se van a estar logrando en este mes de octubre. Aquí yo veo una comunicación un poquito incómoda con todo lo que tiene que ver una persona que puede ser de su familia, alguien que quizás lo encare o la encare a usted porque usted ha cambiado. Y yo veo que usted le puede estar diciendo sus verdades en la cara a una persona. Esto tiene pinta como de una mujer. Evidentemente que como estas lecturas son generales y no son personales, la verdad es que no necesariamente tiene que ser como para una mujer, pero yo la energía que estoy sintiendo y como estoy viendo en el café, estoy viendo que tiene que ver esto como con una madre o con una hermana o alguien por el estilo. Aquí está saliendo una persona que queda triste por las verdades que Aries le pueda decir. Aquí yo estoy viendo que Aries puede estar iniciando algún tipo de tratamiento para la columna vertebral. Aquí veo la espalda de Aries un poquito pesada y con muchos dolores. Marca mucho todo lo que tiene que ver que también o sea le puede estar doliendo como un poco la cabeza. Aquí yo veo una persona con barba que puede estar pensando como mucho en Aries y que se puede estar acercando. Esto puede ser como un amor del pasado. Las letras que están saliendo con esta persona vienen siendo como la T y los números que están saliendo alrededor de esta persona son 12, 21 y 11. Para esos días puede ser que usted sepa de un amor de su pasado que tiene barba. Alguien como un poco como trigueño. Para los hombres evidentemente que bueno aquí se lee para todo el mundo todo tipo de orientación. Eso no importa pero puede ser también una mujer como trigueña. Marca mucho todo lo que tiene que ver que Aries le va a estar dando mucho frío. Tienen que cuidarse mucho con todo lo que tiene que ver las temperaturas, las enfermedades de la sangre que le puedan estar dando como algún tipo de frío. Por ejemplo cosas hormonales, anemias y todo eso. Aquí veo el corazón de Aries que se lo tienen que cuidar muchísimo. Aquí veo una persona malvada la cual ustedes se van a estar enterando que le puede estar pasando algo bien feo. En este mes de noviembre ustedes se van a estar enterando de una persona que a usted le hizo mucho daño pero mucho de verdad y veo que esta persona puede estar cayendo con algún tipo de enfermedad como cerca de la muerte. Veo como que la muerte viene a buscar a alguien que le hizo como mucho daño a usted. Eso no significa que se vaya a morir de una vez pero si le podría estar diciendo que se pueden estar enterando de alguien que ustedes de sobra saben que le hizo como mucha magia negra o le hizo la vida imposible. Acuérdense que la vida imposible no se hace nada más como en vivo y en directo como digo yo sino que se hace por medio de magia, por medio de chismes, habladurías y todo esto. Aquí yo veo a Aries también cocinando mucho. Veo a Aries como preocupándose mucho por su salud y por su peso. Puede estar usted empezando una nueva dieta, un nuevo régimen. Veo aquí el número 37. Va a estar usted muy cansado, muy cansada. La veo recostándose mucho de todo lo que tiene que ver la cama, la espalda, pero los veo con una vitalidad muy grande. Como yo le dije anteriormente veo muchas posibilidades de que puertas que estaban cerradas se abran y que lo que usted pensaba imposible, que ya usted tenía eso, que ya se quitó de su mente. Vamos a suponer que pensó, ay es que esto me va a estar dando mucho trabajo, sea una casa, un trabajo que usted consiga. O vamos a suponer las personas que estaban esperando algún tipo como de papeleo o de inmigración. Esto se hace posible. Aquí yo veo un hecho curioso con un escorpión. Puede ser esto el signo escorpión, pero yo la verdad que lo veo como el animal de verdad. Luz a lo que me asiste porque cuando estaba preparando la taza fue lo primero que me dijeron mis espíritus. Tengo el tercer ojo extremadamente abierto hoy y estoy también oyendo muchos mensajes de ellos. Yo estoy viendo que ustedes van a tener un hecho curioso con el continente americano, pero principalmente con la parte de Sudamérica. Pueden estar viendo un mapa, pueden saber de algún tipo de acontecimiento, de fenómeno natural o de algún tipo de situación, de una manifestación o algo por el estilo. Veo visitas al quiropráctico, veo visitas a todo lo que tiene que ver un masajista. Puertas abiertas a todo lo que tiene que ver trabajo. Aquí veo que le van a estar llegando muchos clientes a Aries recomendados. Vamos a suponer las personas que trabajan por ¿cómo se llama esto? Cuenta propia, pero en dado caso de que usted como quiera trabaje en un lugar, a usted lo van a estar como recomendando y le van a estar llevando clientes, muchos clientes. Aquí yo veo personas que van a estar llegando y van a estar comprando sus productos como pan caliente, como dicen por ahí. Otra cosita que yo estoy viendo es un hecho curioso con un bautismo. Puede ser también incluso que usted haga algún tipo como de ritual espiritual que tenga que ver con bendecir algún tipo de agua o algún tipo de baño o algo por el estilo. Bueno, entonces otra cosita que yo estoy viendo para ustedes es que van a estar luchando mucho con el peso. Por eso le dije que ustedes se van a estar haciendo como algún tipo de dieta. Aquí los veo comprando como ropa nueva. Los veo también pensando en comprar algo para su casa que puede ser esto un mueble, un sofá, un sillón. Aquí yo estoy viendo que tiene que tener muchísimo cuidado con el corazón. Se puede estar sintiendo usted como con punzadas. El estrés le puede estar jugando algo como difícil. Veo aquí el número 69, el 90. Veo una gran dicha en la lotería. Juegue. Veo visitas al médico. Una noticia de algún tipo de tratamiento nuevo que usted va a estar teniendo. Tienen que beber mucha agua. Tienen que beber mucha fibra. Veo corte de pelo. Veo también que una persona va a estar haciendo lo imposible por cortarle su suerte, pero usted se la va a estar devolviendo pero rapidita. Hagan sus revocaciones, hagan sus baños porque la verdad veo esos cambios así como de estas personas malvadas. Aunque ustedes sí van a estar viendo caer en esta época a varias personas. Veo aquí el número 62. Veo todo lo que tiene que haber conversaciones o compras de boletos aéreos. Las personas que tienen niños van a estar teniendo como la posibilidad de comprar juguetes para agradarlo, sea para Navidad o lo que sea. Aquí yo estoy viendo que tienes que tener bastante cuidado con lo que es tu palabra porque puedes estarte metiendo problemas quizás con cómo te expresas. Las personas evidentemente te van a estar criticando mucho. Como siempre, Aries es uno de los signos que más critican porque ustedes son muy de luz, muy de fuerza y la gente se siente amenazado, pero también tienen que tener cuidado con lo que ustedes desean. Dicen por ahí, ten cuidado con lo que deseas porque se puede hacer realidad. Pues aquí yo veo que Aries va a estar teniendo un poder de palabra alucinante. Así que lo que ustedes decreten, tenganle miedo o fíjense muy bien lo que van a decir porque pueden estar maldiciendo a una persona o incluso le pueden estar ocasionando algo muy fuerte sin ustedes darse cuenta. Aquí veo una persona del signo de Aries que llega a su vida, otra del signo Sagitario. Aquí veo una persona desde hace mucho que está mirando a Aries que la observa o la observa y que puede estar mirando su situación o puede estar sintiendo algún tipo como de pasión por esta persona. Yo veo aquí que ustedes se van a quedar desencajadas o desencajados de la cabeza o de la cara, mejor dicho, porque esta persona veo que se acerca. Aquí está saliendo que esta persona puede estar siendo el signo Sagitario, pero también puede estar siendo del elemento de agua, Cáncer, Escorpión o Pisces. Aquí veo una invitación como que lo van a estar como invitando ustedes para beberse algo. Aquí está saliendo muchos proyectos que vienen para ustedes, van a estar pensando mucho en todo lo que tiene que ver con hacer algo nuevo para tener como más dinero. Veo aquí el número 09, veo aquí el número 14, el número 41. Las personas que tienen problemas de diabetes pueden estar teniendo como algún tipo como de subida de azúcar. Marca mucho todo lo que tiene que ver. Muchos rituales que van a estar haciendo. Ares se va a estar limpiando de una manera sobrenatural, no solamente espiritualmente sino de salud. Aquí yo los estoy viendo como si fuera con algún tipo de tratamiento que le va a sacar a ustedes algo de su cuerpo. Quizás una expectoración, las personas que sufren de sinusitis, las personas que sufren, qué sé yo, de repente de piedras en los riñones. Hay algo que le va a estar saliendo a ustedes que va a ser sumamente como milagroso. Aquí está saliendo que muchas personas van a estar llegando a ustedes en sus negocios. Las personas que tienen negocios van a estar sintiéndose como muy complacidos con como sus resultados. Es como que las personas van a estar siendo muy positivos a la manera como al momento quizás de ver su trabajo. Muchas personas complacidas con su trabajo. Eso era lo que le quería estar diciendo. Ares tiene que tener cuidado con una caída. Aquí veo que se van a estar como subiendo como en algún lugar. También tiene que tener cuidado mucho con sus intestinos. Aquí veo que las personas que no tienen trabajo van a estar empezando por la puerta grande de una empresa. Aquí veo como una celebración, algo que se celebra. O puede ser también una carta que usted reciba si usted está esperando que usted lo llamen de una empresa. Si está esperando que lo llamen de todo lo que tiene que ver quizás un servicio de inmigración, que le llegue una carta. Todo eso le llega. Yo de manera muy específica estoy viendo que ustedes se van a estar enterando de una gente que va a caer. Yo no sé si esto es algo relacionado como con su presente o es alguien relacionado con su pasado, pero Aries se entera de alguien que cae en un hospital o en una cama. Bueno, vamos a ver entonces que dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver, por favor, demélenme el futuro de Aries. Son luna ascendente y Venus a través de la bola de cristal. Bueno, lo primero que yo estoy viendo aquí es que definitivamente la muerte viene por una persona. hay alguien alrededor de ustedes, ok, que va a estar siendo visitado por el ángel de la muerte, ok. Esto que significa necesariamente no que fallezca de una vez, pero hay alguien que una enfermedad le sale o van a tener un accidente o algo como por el estilo. Pero esa persona veo que en el pasado le hizo mucho daño a Aries, o sea, daño emocional, daño quizás físico. Las mujeres que están, por ejemplo, en una relación atrapada de como mucho abuso, puede ser también, o sea, que sea ese abusador o esa abusadora, por qué no, que ustedes están casados o casadas. Yo siento que si usted tuvo años de una persona como maltratarlo o maltratarla o tuvo años, vamos a suponer, de una suegra maldita que por ahí me escribió una suscriptora que dejara de decir, sogra maldita, pues déjenme decirle que sí las hay y las hay muchas. Y evidentemente que no todas son así, pero hay personas que lo único que se dedican es a querer destruirle el matrimonio a las personas que no consideran que son dignas o dignos de sus hijos o de sus hijas. Así que el que no le guste las expresiones no pasa nada. Hay 1800 de canales que usted puede estar viendo, pero yo sigo diciendo mis expresiones porque yo soy única, ¿ok? Y a mí nadie me va a estar quitando la manera en la que yo me expreso, ni tampoco le voy a estar quitando la libertad a mis espíritus de comunicarme cosas porque a otro no le guste. Entonces yo siento, volviendo a todo lo que tiene que ver la lectura, que alguien que le hizo muchísimo daño a Aries va a pagar. Ustedes se van a estar enterando de que alguien cayó en un hospital, de que alguien tuvo un accidente, de que se quemó una casa, por ejemplo, de algún tipo de enemigo y así sucesivamente. Aquí yo veo que el ángel de la muerte visita a uno de sus enemigos. Marca mucho todo lo que tiene que ver que hay algo que estaba muy cerrado y muy atrabancado y eso se va a estar abriendo. Las personas que tenían años sin conseguir un trabajo, eso se va a estar resolviendo. Las personas que tenían una racha de que no salían adelante, que el dinero quizás se les iba como agua, que ustedes se sentían atrapadas o atrapados en una relación, que eso ya no iba para ninguna parte, pero que por X o por Y ustedes no podían dejarlo eso atrás. Yo veo que esto se resuelve. Los números que marcan la bola de cristal son el número 33, el número 11 y el número 50. Aquí está saliendo mucho el estómago. Se me tienen que cuidar mucho del colon y del estómago. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus. Recuérdense que yo a mis adorados arianos y arianas siempre les regalo unos minutitos de más, que viene siendo como unos 10 minutos de más en todas las lecturas porque ustedes se lo merecen. Ustedes son el signo que más me apoyan. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Marsella para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver Aries, 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 Aries en este mes de noviembre del 2020. Bueno, en el corte de sus cartas, alamado sea Dios todopoderoso. Qué belleza de corte de cartas. Mucho dinero en abundancia. Aries va a estar trabajando con todo lo que tiene que ver limpiezas, baños, pero usted se va a estar reconectando con su destino. No. Acuérdense que ustedes son muy dichosos y muy dichosas, pero lamentablemente hay veces que se cruzan en nuestros caminos personas que son muy bajas espiritualmente y muy negativas y a lo único que se dedican es a estar haciendo brujerías y a estar tirando como maldades. Mucha prosperidad y mucha abundancia viene para mis adorados arianos y arianas. Vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes. Por favor, debélenme el futuro para Aries, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Bueno, por todo lo que tiene que ver con su casa, su pareja puede estar un poquito insoportable. Aquí está saliendo que ustedes van a conseguir un dinero para mudarse o para comprar un carro. Van a estar viajando por carretera. Cuidado con una persona mala intencionada que se va a estar queriendo en su relación. Meter, mírenla aquí. Esta puede ser una suegra maldita, una cuñada maldita o alguien por el estilo. Yo veo que a su vida va a estar llegando una persona con mucho dinero. Veo que esto puede ser todo lo que tiene que ver con una amistad de la pareja o una amistad de su pareja. En dado caso de que usted no tenga pareja, puede ser una persona que va a estar llegando a su vida que puede estar disfrazada de quizás muy buenas intenciones, pero al final lo que está buscando es terminar con su matrimonio. Tienen que tener muchísimo cuidado con esos dichosos amigos por ahí que tienen a veces los maridos, las esposas, porque hay gente muy mala intencionada. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver que usted va a estar como recibiendo una prosperidad y una abundancia que usted estaba esperando hace muchísimo tiempo. Para las personas que están solteras y solteros, le puede estar llegando amores nuevos del elemento de fuego, el elemento de tierra, Capricornio, Virgo y Tauro. Y ustedes quizás no van a saber qué hacer. Aquí le llegan como noticias también de una persona de su pasado que no van a saber ustedes qué hacer. Para las personas que no tienen pareja, como quiera, le van a estar llegando. Y a las personas también que tienen pareja, le van a estar llegando personas de su pasado. Alguien que ustedes habían estado esperando hace mucho tiempo por esa persona. Su pareja, si tienen pareja, van a estar muy fabulosamente malhumorados, pero ustedes no le hagan caso a nada ni a nadie. También yo creo que ustedes se van a estar enterando de una situación de justicia, ¿ok? Acuérdense que las situaciones de justicia pueden ser como tribunales o algo por el estilo con policías, pero también yo siento que Aries de una manera u otra se entera de que sus enemigos van a estar pagando o van a estar empezando a pagar todo el daño que le han hecho. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española para mis adorados arianos y arianas. Yo no leo cartas al revés, pero en el corte de sus cartas están saliendo todo lo que tiene que ver una situación económica por justicia, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tienen que tener bastante cuidado con un hombre problemático que puede estar llegando a sus vidas, a buscarle quizás problemas por algún tipo de dinero, marcan mucho todo lo que tiene que ver, que pueden estar teniendo como algún tipo como de obstáculos para que le llegue un dinero. Aquí está saliendo todo lo que tiene que ver también algo relacionado con una casa que la pueden comprar. A ustedes le va a estar llegando un cliente o una persona bastante adinerada o adinerado que le puede estar trayendo como dinero a su vida. Marcan mucho todo lo que tiene que ver que pueden estar ustedes teniendo como discusiones económicas y le van a estar llegando personas del elemento de fuego, personas de tierra y del elemento de agua. Siento mucho que tiene que venir una persona de su pasado que le va a estar haciendo a ustedes la manera, ¿ok? De todo lo que tiene que ver. Quizás decirles, ¿sabes qué? Nunca te olvidé. Ven conmigo, déjalo todo, pero evidentemente que ya no hay vuelta atrás. Aries es bien difícil que se reconcilie con una persona de su pasado. Cuando Aries saca a una persona de su vida, ya esta persona queda atrás. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider para mis adorados arianos y arianas. Bueno, pues lo primero que yo estoy viendo es una persona del elemento de Aries, Geminis, Acuario o Libra que puede estar buscando algún tipo de pelea por su casa. Tienen que tener cuidado si tienen una pareja así, yo les diría que va a estar fabulosamente insoportable. Pero también yo veo una persona conflictiva que puede estar queriéndole quitar la paz a Aries. Las personas que no tienen matrimonio, que no tienen pareja, igualmente, o sea, esto puede ser por su trabajo o puede ser un vecino insoportable. Aquí está saliendo que ustedes pueden sentir ciertas desilusiones con todo lo que tiene que ver su pareja. El dinero largamente esperado va a estar llegando, la rueda de la fortuna gira a su favor, muchos conflictos por su economía, cuidado con dinero. Aquí está saliendo una persona de su pasado que vuelve a su vida a estarle proponiendo una relación. Mírenlo aquí. Siento mucho que esta persona tiene que ver como del elemento de agua, cáncer, escorpión o piscis, pero también siento que ustedes van a estar peleando bastante por todo lo que tiene que ver la economía. Así que mucho cuidado con esto. Ustedes saben que hay gente loca además en la vida, que hay veces que se le venden servicios, nunca están conformes y son conflictivos. A Aries, lamentablemente, le va a estar llegando personas así. Si usted tiene, lamentablemente, todo lo que tiene que ver como algún tipo quizás de equipo de trabajo o algo para el estilo, también le puede estar llegando esa información de personas insoportables. Siento mucho que para las personas también que tienen una persona que le hizo mucho daño, le van a estar llegando noticias de que tiene peleas con su familia o con su entorno. Si usted tiene manera de cómo enterarse, claro. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados arianos y arianas. Ay, qué alegría. Cuánta prosperidad y cuánta abundancia le viene a ustedes. Miren por aquí, la rueda de la fortuna, abundancia ilimitada. Miren aquí. Júguense la lotería porque siento que pueden estar ganando un gran premio. Después de mucho tiempo de que Aries estaba esperando quizás una prosperidad y una abundancia, eso viene a su vida. Muchos van estar viendo los frutos, ok, y encontrando un equilibrio de quizás algún tipo de limpieza o algún tipo de trabajo de revocación que usted hizo en su vida. Y eso, ¿cómo usted va a ver esos frutos? Fácil. Usted va a saber de una persona que está mal espiritualmente o vamos a suponer físicamente, como le dije, pero también veo mucha abundancia, ok. Van a estar ustedes dejando atrás una época de una gente bien perversa. Aries renace como el ave fénix. Si Aries tenía años esperando por este cambio, tengo para decirles que este cambio viene, se van a estar liberando, van a estar recibiendo ustedes mensajes divinos por todo lo que tiene que ver con sus sueños. Van ustedes en rumbo a su prosperidad y su abundancia. Sueños que ustedes tenían hace muchísimo tiempo se van a estar haciendo realidad. Y sueños que ustedes tenían como de abundancia, de prosperidad, de que llegara como esa luz a su vida o algún documento que quizás estaban esperando. Puede ser, qué sé yo, un divorcio, una libertad o inmigración. Eso viene para ustedes. Vamos a ver ahora el mensaje de Los Ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de Los Ángeles para mis queridos arianos y arianas de mi corazón que tanto amo. Vamos a ver. Vamos a ver. Isaías, es un momento para que des vida y nuevas ideas a situaciones en tu vida. Yo te cuido, te guío y te protejo durante esos cambios. Careza, estás en el final de un ciclo en tu vida. Llama a tus ángeles para que te consuelen y te aconsejen cuál es el siguiente paso. La felicidad te espera. Adriana, te guíos en la respuesta a tus oraciones. Por favor, escucha los siguientes pasos que te estoy comunicando a través de tu intuición, pensamientos y sueños. Paciencia, es tiempo de aprender a estudiar y compartir información. Disfruta que eres estudiante porque en el futuro resumirás tus conocimientos en acción. Mística, sigue adelante y no aceptes un no por respuesta. Espera que sucedan soluciones milagrosas. Arcángel Miguel, estoy contigo. Te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Astárate, mereces lo mejor y alcanza las estrellas con tus sueños y deseos. No cedas. Celeste, un feliz cambio de casa o un nuevo lugar de trabajo está en proceso. Este movimiento traerá energía nueva y positiva. Qué bellas cartas me le salieron a mis adorados arianos. La verdad que qué felicidad. Yo siento la verdad que vienen cambios muy positivos para ustedes y esto va a ser maravilloso. Vamos a ver dónde está la moneda. Ay Dios, no la encuentro. Ahí aquí está. Lo siento mucho. Estaba ya rapidito preparando esta mesita porque me vine de mi otra oficina que es donde consulto corriendo para aprovechar unas horitas que tenía libre para grabarle sus videos. Bueno, vamos a ver entonces. Vamos a pensar una pregunta que usted tenga y la moneda le va a estar respondiendo si es un sí o si es un no. Vamos a ver. La respuesta es no. Bueno, pues vamos a ver entonces. El día dorado está saliendo que va a ser el 4 de noviembre. El día más positivo también sale que es el 4 de noviembre. El signo más compatible va a ser Virgo. Qué cosa tan extraña. Y el signo menos compatible va a ser Cáncer. Los números de la suerte van a ser el 24, el 42, el 64, el 46 y el 44. Así que ya saben. Así que bueno, hasta aquí la lectura para el maravilloso signo de Aries, la luna ascendente y Venus para el mes de noviembre. Recuerden que junto con estas lecturas le voy a estar subiendo sus lecturas semanales. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Los quiero mucho. Los quiero con el alma y gracias por estar siempre dándome ese apoyo maravilloso. Bueno, estoy viendo el video. Falta como un minuto. Vamos a ver qué miramos por aquí en la tacita rapidito. Bueno, estoy viendo aquí el número 17. Estoy viendo aquí el número 75. Estoy viendo el número 61 y el 60. De nuevo aquí está saliendo el ángel de la muerte. Ustedes definitivamente se van a estar enterando de que un enemigo o una enemiga va a caer. Algo se enteran ustedes que le puede estar pasando a esa persona que le fastidió la vida por mucho tiempo. Muchísimo cuidado con estarse peleando de boca. Recuérdense que eso deja muchas malas energías y muchos conflictos. Si alguien quiere reventar, recuérdense le voy a estar haciendo una anécdota que sale por ahí o mejor dicho viene siendo como una de estas historias que son así como urbanas porque ahora se me fue como la palabra. Dijo un sabio una vez que le preguntaron ven acá porque tú no te molestas cada vez. O sea que una persona te insulta. Bueno, porque si tú no aceptas un regalo, ese regalo nunca va a ser tuyo. Entonces con eso sale. Quiero estar diciendo que si la gente se quiere estar reventando de mala vibra y que lo quieran estar insultando usted, deje que esa persona se reviente, pero no entre usted en su mismo juego de estar cayendo en un dime y te diré porque eso quita muchas energías, lo llena a ustedes de energías negativas y la verdad el tiempo no está para eso. El tiempo está para ser positivo, para ser feliz y el que usted no lo quiera ver brillando, lo que se ponga lentes como dicen por ahí. Así que muchas bendiciones, ya llegamos a los 30 minutos porque por ahí hay personas que me reclaman, me quitaste dos minutos de la lectura, no lo puedo creer. Así que muchísimas gracias, los amo, los quiero mucho y les deseo lo mejor. Bye, bye. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!